Si te pasas la mayoría de las horas del día sentado en una cama, viendo televisión o frente a un computador, estás dentro del millón de personas cuya salud está en riesgo por la falta de actividad física. A consecuencia de la falta de ejercicio, se pueden desarrollar con mayor facilidad más de 30 enfermedades y trastornos crónicos, como el síndrome metabólico, enfermedades del corazón y obesidad. Alrededor de un 60% de las personas estudiadas no hacen ejercicio, son sedentarios o hacen un mínimo de ejercicio quizás dos veces a la semana. Las personas sedentarias tienen entre un 20 a un 30% más riesgo de morir de forma prematura. Se ha demostrado que personas fumadores, estudios han demostrado, pero que hacen ejercicio activamente, tienen perfiles de vida más saludables que aquellos que quizás no fuman, pero no se ejercitan. Además, en la población de 45 a 64 años, la prevalencia de diabetes se triplica entre aquellos que no realizan ejercicios. El sedentarismo mata. Es realmente un hábito sumamente tóxico no ejercitarse. Hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, aquel fuma, aquel toma alcohol. El ejercicio es fundamental. Aunque usted coma sano, si no se ejercita, estamos incompletos. Especialistas recomiendan realizar actividad física al menos 30 minutos todos los días. La falta de ejercicio, además, podría llevar a la persona a sufrir episodios de ansiedad o depresión. En tu salud, Jamel Karan.